qué tal sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en nuestro canal adán el fútbol gracias por el favor de su atención recuerden suscribirse y activar la campanita para que sepan cuando hay un nuevo vídeo el día de hoy les traigo los fichajes más caros de la historia en el fútbol profesional empecemos con el número 10 eden hazard delantero que en la temporada 2019 2020 pasó del chelsea al real madrid por la cantidad de 115 millones de euros número 9 lukaku delantero pasó del inter al chelsea en la temporada 2021 2022 por la cantidad de 115 millones de euros el número 8 cristiano ronaldo delantero pasó en la temporada 2018 2019 del real madrid a la juventus por la cantidad de 117 millones de euros número 7 grellich este extremo izquierdo que en esta temporada 2021 2022 pasó del aston villa al manchester city por la cantidad de 117,5 millones de euros número 6 griezmann medio pasa del atlético de madrid al barcelona en la temporada 2019 2020 por 120 millones de euros número 5 el jovencito joao félix delantero pasó del benfica al atlético de madrid en la temporada 2019 2020 por la cantidad de 127,2 millones de euros número 4 dembélé este jugador extremo derecho en la temporada 2017 2018 número 18 pasa del borussia de dormund al equipo del barcelona por la cantidad de 135 millones de euros número 3 coutinho este medio ofensivo que en la temporada 2017 2018 pasa del equipo del liverpool al barcelona por la cantidad de 135 millones de euros y ya llegamos al número 2 y al primero quienes creen ustedes que sean los jugadores más costosos los fichajes más caros en la historia bueno empecemos el número 2 así es es kilian van p delantero que pasó en la temporada 2018 2019 del equipo del mónaco al parís san germain por la cantidad de 145 millones de euros y el número 1 es neymar este delantero brasileño que en la temporada 2017 2018 pasó del equipo del barcelona al parís san germain por la cantidad de 222 millones de euros hasta el momento neymar es el fichaje más costoso de la historia y estos fueron los 10 fichajes más caros en el fútbol profesional cabe recordar que a la fecha finales del 2021 estos son los 10 fichajes más costosos hasta el momento muchísimas gracias por el favor de su atención recuerden suscribirse activar la campanita para que sepan cuando hay nuevo video yo les mando un abrazo donde quiera que estén y nos vemos en el próximo hasta luego